Frente a las cámaras el compas Servandón con nuestros amigos del grupo de bebé El del calendario con los humildes viejos, ¡bárquenle compas Lux! La valentía que me cargó Por eso sigo aquí en el mando Hasta ahorita no me han tumbado Hoy no sé que lo han intentado Todos anhelan lo bueno y este precio Yo no voy a regalarlo Te estoy morroando trabajando Por eso el mando me he ganado Mi hermano en verdad lo extrañamos Al mayor nunca lo olvidamos Fuiste pies aquí en la empresa y varias veces lo dejaste demostrado Y en un deportivo en carretera también muy desestresado Hay rumbo a la playa, calamón nos está parando Disfrutando cada día pues el jale está marchando Aunque la familia suena no tengamos Y bañándonos en calendario azteca Pa' que no anden preguntando Y es el barrio pa'l barrio viejo Que suene los humildes compas ¡Chule! Siempre sereno por donde ando Tal vez ando vacacionando O a veces en un tiempo volando Que por donde quiera yo ando Les deje marquen los cinco continentes Pa' que no me anden contando Si para la tierra nos jalamos La llena yo voy piloteando Si la dura me ven montado Tal vez bailando voy en caballo Vestecando cada triunfo y en familia Con él ha siempre marcado Recuerdo siempre a los grandes Que se nos adelantaron Y al viejo que está guardado Los seguimos este año Unas cachas de oro que le brillan Cuando anda apajado Y también fue bonito Si hoy llegue a razonando Soy de poquedad que retumbe macizo Y el mayor para mi hermano No quedamos de punto